Justo como la tienes tu Roberto Así es, así tengo Lo conectaron Lo conectaron En el papel se ve mejor y bueno pues ahí está Y empieza a sacar la artillería pesada Y responde Tierra, abajo, arriba El tremendo Pedro Nuevamente le quiere repetir Y el tremendo Samuel aguantando metralla Va con todo y ahora con la derecha le responde Pedro Y ahí está mi Samuel Y se empiezan a soltar los gualtes Y hay un buen intercambio Mi Samuel le sale respondón Lo contrapulpea con esa izquierda Un gancho al océano Y bueno pues ahí tratando de soltarse a Samuel Pero con lo contrapulpea viene Y mira nomás, uno, dos, tres Y aguas porque lo puede tener ahí Juanpi y Pedro lo tienen ¡Oh! La acción que toma el referí De quitarle un punto en este asalto Matute se vuelve a comer la derecha Vean casi se cae Las piernas se le hicieron de hilo Es el momento en el que Gabara lo tiene A su merced contra las cuerdas Está doblándose el ataque Este combate 30-26 con el descuento de un punto En contra de Matute Edwin Valero Cuando acá vuelve otra vez a recio a Pedrín Por allá otra vez la mano derecha Entrando bien en forma de volado Por parte del boxeador De Mazatlán, Sinaloa Pedrín Guevara Clasificado número 3 Para la Asociación Mundial de Boxeo Y ahí está En una reta Y la de cuero Sobre una esquina Lo pone mal Y lo vincula Con mano diestra Con mano siniestra Está tocado después El boxeador venezolano Cuatro potente Y venenosa mano izquierda Que logró sacudir y meguar Milagro de verticalidad El de Venezuela Y la van a parar La van a parar Después de la persecución Justo como la tienes tú, Roberto Así es, así tengo Lo conectaron Lo conectaron Y lo manda la luna, señoras y señores Ya de esta noche se va a parar Ya no se levantó Se va a levantar, sí o no ¿Qué dice? No se levantó ya Y dice uno, y dice dos, y dice tres, y dice cuatro Tremendo castigo Muy lastimado ¡Cabum! Un knockout más en la carrera de este Que es Pedro Efectivamente, primera vez que sale de su país Las Filipinas A combatir Vemos a este Filipino Richard Claveras Recto de mano derecha Su oponente Sí, doctor Salió muy agresivo el filipino Queriendo conquistar México Queréndose llevar el título mundial a casa Salió agresivo Pero Pedro debe tener cuidado Meter, golpear la zona de paja Ahí está, mira ¡Ahí lo llegó! Es impresionante la mano izquierda Se va a acabar! Raúl Alratón Sí, señores y señores ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Ja, ja! ¡Está martillada! De este que es el Pedrín Guevara La mano izquierda En forma de gancho también El pantaloncillo azul del otro lado Alejandro Morales Es rojo Que el día de hoy ha soportado los mejores golpes de Guevara Ahí le conectó una derecha y ya le movieron las ideas Está lastimado, está tocado, lo mandaron a bailar Que se va a la distancia lento Sorprende bien con un derechazo y cada vez entrando más y mejor Con esta combinación que pueden detener la pelea Sí, ya nada más recibiendo como esponja todos los golpes de Guevara Que está enseñando el repertorio En cuanto a condición física se refiere Ya está muy mermado Alejandro Morales Ahí con un ópera entró y posteriormente con todos estos que estamos viendo 3, 4, 5, 6 golpes y lo va a defender Lo va a defender y esto se está terminando Se está terminando Pedro Guevara se lleva la victoria Su rival en esta recta final de la pelea Roberto Sosa Calderón Sin embargo tiene que perseguir directamente a Pedro Guevara Y el problema es que cuando ya lo tiene cerca Lalo Está ganando la gente con esta muy buena pelea Pedro Guevara que se muestra valiente, decidido Ahí tirando el jab de izquierda El golpe recto de derecha al rostro de Roberto Sánchez En el antepenúltimo round Primero episodio atacando Y ahí busca en corto una buena combinación ahí contra las cuerdas Rápido Pedro Guevara está acrecentando el castigo Con mayor velocidad Sacudiendo la cabeza de Roberto Sánchez Y otra vez volvió a resbalarse Pedro Guevara El próximo 15 de septiembre Canelo Golovkin Golovkin Canelo La pelea de la verdad ya no sale Ya no sale a combatir para el penúltimo asalto Décimo primer episodio ya no sale Roberto Mucho boxeo Para cerrar el año en Japón Muchos títulos del mundo Si no me equivoco Diez en un fin de semana Increíble O más Round 7 En los últimos que se van del 2014 Hago silencio para escuchar el rincón mexicano Se van cerrando Eso dijo el rincón Del mexicano Para con el nipón Que es de burlarse De hablar De hacer morisquetas La rincón a Guevara Izquierda en cross Furiosa de Akira Otra vez el cruzado de mano izquierda El 50% de sus peleas Las ganó por knockout Akira Yagashi Un poco más para Guevara Que tiene 15 knockout De 23 Presentaciones Victoriosas Y gancho a Liga Opa Izquierda y Muñeco a la lona Nipón a la lona Como con un dibujo De compás Llegó a la izquierda Y se acaba Nipón a la lona Se acaba Se acaba Se acaba Nuevo campeón del mundo Mini Mosca Mejero 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 ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero!